¿Qué está pasando, mi amor? Que sonrisa me enamoró Toda vez cuando te veo Ninguno se nos ha ido a mi amor Mi amor es un infierno El interior que me dio Que sonrisa me enamoró Toda vez cuando te veo Toda vez cuando te veo Toda vez cuando te veo Ninguno se nos ha ido a mi amor Tu amor es un infierno El interior que me dio ¿Qué está pasando cuando te veo Amor no me responde a mi amor Ven aquí conmigo Sabes, yo me llego Siento amor es un infierno El interior que me dio Turn up the light, don't stop me I want to make it right I want to break into your heart